En efecto es mi amigo Ricardo, pero tenemos, como ha quedado de manifiesto, posturas políticas e ideológicas distintas. También esto es consustancial a la democracia, no puede haber un pensamiento único. Entonces, en el asunto del pago de impuestos, nosotros hicimos el compromiso con el pueblo de no permitir privilegios fiscales, de combatir la evasión fiscal y de que no era justo el que todos paguen impuestos y que los de arriba no paguen, porque un campesino pobre paga impuestos, porque las mercancías que compra, ahí va a incluir un impuesto. Y un obrero también, y un profesional lo mismo, es más, pagan más impuestos los obreros que los empresarios. El impuesto sobre la renta que se recauda de los trabajadores es mayor al impuesto sobre la renta que se recauda de los empresarios. Pero además existían privilegios y las grandes corporaciones económicas, financieras, terminaban no pagando impuestos. Se les condonaban los impuestos. Una gran injusticia. Y todavía hablaban de que el problema de México era que se recaudaba muy poco, porque los de la economía informal no pagaban impuestos. Que si se le cobraba impuestos a los de la economía informal, a los ambulantes, a los que acomodan los carros, los bienes vienen, viene, viene, viene. Con eso se resolvió el problema. Mucha hipocresía mientras los de arriba no pagaban. Porque hasta en el supuesto de que pagaran todos impuestos, que además todos pagan, todos pagamos. Porque el IVA es parejo, solo alimentos y medicamentos. Pero cualquier otra cosa hay que pagar. Pero estamos hablando de impuestos sobre la renta. ¿Aún cuánto podía pagar un comerciante ambulante si lo que saca es para mantener a su familia? Si no tiene utilidad. ¿Cómo creció la economía informal? Bueno, porque no había crecimiento económico y no se impulsaba la economía formal. Y la gente empezó a buscarse la vida como pudo. Fueron dos válvulas que sirvieron mucho para quitar la presión. La migración, lamentable. Porque imagínense, si no se salía la gente, ¿cómo iba a vivir durante el periodo neoliberal? Y la otra válvula para que este país no estallara por entero fue la economía informal. Porque la gente buscó la forma de sobrevivir ante la política de saqueo, de robo de los neoporfiristas. Ambiciosos. Bueno, ¿pero qué se iba a sacar? Muy poco. En cambio, los de arriba, imagínense, bancos, imagínense las grandes corporaciones. No pagaban, ni cuando pagaban se les devolvía, porque había condonación de impuestos. Entonces dijimos, no, esto es injusto. Pero además, no vamos a aumentar los impuestos. No necesitamos aumentar los impuestos. Es cosa de que paguen los impuestos quienes ahora tienen el privilegio de no pagar los impuestos. Se terminan esos privilegios y va a haber recaudación. Lo que está sucediendo, sin aumentar los impuestos, ya lo he dicho, de tres billones de recaudación, nada más. En 2018 a cuatro billones quinientos mil en el 23. En cinco años, un billón quinientos mil más. Pero ahora está ingresando más a la hacienda pública porque la gente, primero los ciudadanos se están portando muy bien, todos están contribuyendo. Más saben que su dinero o lo que aportan no va a parar a unas cuantas manos. No se lo roban, que eso aquí abre un paréntesis también para decirle con todo respeto a Ricardo Salinas que si sabe de que se están robando el dinero, que nos mande la información y yo presento la denuncia. Porque parece que habló de que del dinero de los adultos mayores se roban cuatrocientos mil millones, que me mande las pruebas y yo presento la denuncia. Y lo hago públicamente aquí, nada más que quiero las pruebas. Cierro paréntesis. Entonces decidimos todos a pagar impuestos y afortunadamente se ha logrado. La gente que antes se beneficiaba con estas condonaciones entendió de que ya no era posible y están pagando. Los del Oxxo pagaron como doce mil millones, Televisa pagó como seis mil millones, Walmart como diez, doce mil millones. Todos, ¿sí? Y hay denuncias presentadas. Pero ya son menos, menos, mucho menos. Y hay denuncias. Y se obtienen recursos adicionales porque llegan a buscar acuerdos y se les atiende y están poniéndose al día, al corriente. Se ha avanzado muchísimo en esa materia. Y por eso se fortalece la hacienda pública. Y eso nos lleva a que no tenemos que pedir deuda o incrementar la deuda. Nosotros vamos a dejar un gobierno con menos deuda en términos reales que es la deuda que contrató Calderón o el licenciado Peña con relación al Producto Interno Bruto a pesar de la pandemia porque no hemos solicitado deudas adicionales. Aquí lo vamos a ver un día. Entonces no hace falta eso, no hace falta gasolinazos, no hace falta aumentar el precio de la luz y alcanza el presupuesto. Desde luego, si no se roban el dinero, si no hay corrupción, porque esa es la clave de todo. Entonces Ricardo trae su empresa un adeudo con el SAT desde la época de Fox. O sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces han venido litigando desde entonces este asunto. Y ha ido creciendo el monto. Y pasa de una instancia a otra. Y en algunos casos ya han habido fallos. Pero de toda la cantidad, lo que fallaron fueron 2.500 millones aproximadamente. Y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte. Que de acuerdo al SAT llega con recargos e intereses acerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito. Porque yo no estoy aquí para pelearme. Yo estoy aquí para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces nos reunimos hace relativamente poco. Porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Yo dije, sí, ya se había visto. Les digo que viene de Fox. ¿Quién estuvo después de Fox? Calderón, luego Peña. No es de nosotros. O sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces se fue acumulando, acumulando, acumulando. Y han hecho no sé cuántas auditorías. Llegó el expediente hasta la Corte. Y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente casi un año. También con la idea de que pase el tiempo. Como se denunció, lo tuvo que sacar. Incluso perdió la votación en la Corte. Y lo mandaron a un juzgado de distrito. Y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo. Y dos ministros contra uno se opusieron. Y ahí está el expediente. Pero bueno, siempre hay la posibilidad de llegar a acuerdos. Entonces me busca Ricardo y le digo, sí, vamos a ver cómo se resuelve. Y le pido al director del SAT y al procurador fiscal que hagan una revisión minuciosa, de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía hacer la quita legal. Porque no se puede hacer una quita ilegal. Imagínense la responsabilidad. De todas maneras, la quita era importante. Creo que de 8 mil millones tenía que pagar 14, algo así. Ese era el acuerdo. No el acuerdo. A lo que nosotros llegamos, es decir, bueno, hasta aquí se puede legalmente. Con tal de llegar a un acuerdo. De todas maneras, yo tenía aquí que venir con ustedes. A decirles a ustedes, que son los que le transmiten la información al pueblo. Y al pueblo de manera directa. De todo lo que estaba en juicio, se consideró de que estos recargos y esto y esto se podía quitar para que se pagara esta cantidad. Yo dije, lo asumo, lo asumo. Porque tengo mi conciencia tranquila. Claro que ya sabía lo que iban a decir mis adversarios. Los mismos amigos o compañeros de clase. Me refiero no de la escuela, sino de clase social. De Ricardo. Es decir, ¿cómo llegaron a ese acuerdo? ¿Por qué se les redujo tanto? Pero tomé la decisión de decir, propónganle. Y lo asumo. Y no quiso. Entonces, ¿quién va a resolver ahora? Pues el Poder Judicial. De todas maneras, tenía que resolver el Poder Judicial. Porque si se llegaba al acuerdo, lo tenía que autorizar el Poder Judicial. Pero se le iba a consultar al Poder Judicial porque ya se llegó a un acuerdo. Lo consideran ustedes legal. Ese iba a ser el procedimiento. Pero como no acepta, ¿a quién le corresponde resolver ahora? Pues al Poder Judicial. Por entero. ¿Mande? ¿Se le cobraría todo? No, ya nosotros continuamos dándole seguimiento al juicio sobre la base del expediente. Si el juez dice, en efecto, esto se le puede quitar, se le quita. Pero ya el juez. Ya nosotros, ya cumplimos. ¿Mande? No, ya nosotros, es que no se aceptó. Entonces, yo iba a asumir eso, pública, políticamente, pero ya no. Ahora es un poder ajeno, porque me cuesta trabajo decir independiente, el que va a resolver. Pero que se va a resolver, se tiene que resolver en estos seis meses que me faltan, que podría ser. Porque ni modo que van a tardar tanto los magistrados en resolver. O en el próximo gobierno, pero se tiene que resolver. No, sencillamente que no se acercaba. Pues yo pienso. Pues yo pienso. Entonces, ya no es un asunto de pleito. Yo lo considero mi amigo. Nada más que cuando nombré el consejo asesor, a todos les dije, y hay constancia. Les dije, me van a ayudar, pero me van a entender también de que yo represento al pueblo de México. Y yo no puedo hacerle el favor a nadie. Pero se los dije, y hay testigos.